El dirigente del Movimiento Campesino, Freddy Navas, informó que trabajan en el proceso de unidad de todas las fuerzas opositoras en el interior del país y que también lo hacen desde los espacios y organizaciones sociales de las que son miembros, como la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Sí, nosotros como Movimiento Campesino, que somos autónomos dentro de la Alianza Cívica, nosotros también estamos trabajando a nivel nacional en el proceso de unidad y lo cual lo llevamos muy, pero muy, muy avanzado. De hecho, mediante el mes de diciembre, pues vamos a comenzar ya a hacer visible el trabajo de hormiga que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, pues sí creemos que la familia demócrata, la familia que amamos este país, la familia que no queremos más de lo mismo, estamos unidos. De hecho, las bases estamos unidos. Los que no están unidos generalmente son las cúpulas, la dirigencia de algunos movimientos, de algunos partidos. Ellos son los que no están unidos por sus propios intereses personales, se puede decir. Pero nosotros, como base, como pueblo, como campesinos, obreros, como estudiantes, sí estamos unidos. De hecho, sea de paso, quiero superfelicitar a los estudiantes de la Universidad Agraria, ese gran paso que han dado y que dieron de no dejarse robar nuevamente las elecciones, hacer uso de ese derecho constitucional o de autonomía universitaria que deben de tener y no dejarse otra vez por tantos años que le han robado su autonomía universitaria, de haber ejercido ese derecho a defender su autonomía. Y ese es un ejemplo para todas las otras universidades que deben de agarrar ese ejemplo de la UNA, de la Universidad Agraria, a no dejarse robar las elecciones. Creo que nosotros tampoco ya no podemos dejarnos arrebatar los espacios por las mismas personas de siempre. La UNEM son los mismos de siempre. Y algunos partidos, de algunas agrupaciones, de algunas asociaciones o movimientos, son los mismos de siempre que han existido, no sé por cuántos años, pero que son los mismos. Si no dejamos a un lado nuestros intereses personales, egoístas y partidarios y agarramos la bandera de Nicaragua, no vamos a avanzar en el proceso de unidad verdadera con el pueblo. No lo que dicen las cúpulas, no lo que dice un movimiento, una dirigencia, sino lo que quiere verdaderamente el pueblo. Navas indicó que ellos respaldan las campañas que realizan las madres de presos políticos que exigen estén en libertad antes de la Navidad. Solo los que estuvimos verdaderamente detenidos sabemos contar todo y cada uno de los días de este mes de noviembre. Y no es que no se cuenten los días, sino que se cuentan esperando, o uno está ahí encerrado con la esperanza de que viene Navidad y que en Navidad uno va a salir. Y ese sentimiento es mutuo en todos los que estuvimos encarcelados ahí, donde estábamos siendo torturados. Y lógico que nosotros como movimiento campesino respaldamos al 100% e inclusive vamos a hacer una campaña también que ya la hemos hecho, pero vamos a seguirla intensificando para lograr tener una Navidad sin presos políticos. El más reciente informe de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia eleva el número de presos políticos a 159. Hace 15 días, 16 personas fueron capturadas por la Policía Nacional cuando llevaban agua a las madres de presos políticos que hacían huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!